¿Qué medicamentos deben de manejarse con precaución y de plano cuáles están contraindicados durante la lactancia? Vamos a ver unas imágenes, unos cuadros donde viene toda una lista de medicamentos que se pueden usar, pero con su debido cuidado. Y hay otros que de plano mejor ni tocarlos, porque sí están contraindicados. Entonces, incluso vamos a ver imágenes de cuál es la posición en la que deben de dar la lactancia, duración, etcétera, temas muy importantes que van de la mano con los cuidados del recién nacido. Yo creo que lo más importante aquí a señalar es, aquí estamos con las posiciones de la lactancia, la que vemos del lado izquierdo se llama crianza biológica, es la que se recomienda más, por ejemplo, en las madres que tuvieron una cesárea, donde no se tiene que incorporar, no se tiene que sentar. Entonces, nada más es con el bebé panza con panza, acostado sobre la madre, no se ahogan, los bebés alzan la cabecita, entonces es una posición ideal para las madres que tuvieron una cesárea. La otra es en posición sentada, es la más común, es nada más con el brazo flexionado, apoyando la cabeza en el codo de la madre, y con eso ya se pega al pecho. Hay otras posiciones, como la que tenemos también del lado izquierdo, que se llama de balón invertido, esa se usa para gemelos, entonces si una mamá puede llenar a uno, también puede llenar a dos, entonces es para darle a los dos al mismo tiempo. Sí, no, 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 o sea, pobrecito, pero bueno. Y la otra se llama de caballito, se puede utilizar en cualquier bebé, ya generalmente cuando son bebés arriba de tres meses, pero se utiliza más en bebés que tienen alguna malformación orofacial, que evita reflujo y atragantamiento. Oye, una pregunta, ¿qué tiempo tienen que dar lactancia? Porque luego vemos que van a la consulta, el niño ya tiene dos, tres años, siguen dándole pecho, yo creo que ya tampoco es esto... Digamos que lo mínimo obligatorio son seis meses de lactancia exclusiva, un año es ideal e incluso la OMS y la UNICEF recomiendan dos años, entonces dos años tampoco está nada descabellado. Pero ya tres y más, ya, ojo, ¿no? Ya hay que separarlo un poquito. Luego le echan la culpa al niño donde, no, es que él no lo quiere dejar. Entonces, ojo, ¿no? El tiempo en el que tienen que dar lactancia. ¿Qué medicamentos? Medicamentos están contraindicados y con cuáles hay que tener su cuidado muy delicado, ¿no? Para no transferir el efecto del medicamento. Yo creo que lo principal a mencionar es que la madre no se automedique. Ese es el peor error que podemos tener. Y la otra, no se tienen que aguantar tampoco todas las enfermedades, no es de que estoy dando lactancia y ya va, no le queda más que sufrir la enfermedad en todo su apogeo. Si hay antibióticos para la garganta, para la panza, que puede tomar sin ningún problema, para algún dolor que no le causan ningún problema. Y hay otros que sí tienen que ser bajo consideración del médico. Ahí vemos una lista de los que se toman con precaución. Por ejemplo, antibióticos, la amantadina, el cloramfenicol, quinolonas, clindamicina, generalmente, al menos que sea demasiado necesario, no se deben de dar durante la lactancia. Hay que valorar el riesgo-beneficio. Y de plano, si no se los indica un médico, no lo pueden tomar. Antiepilépticos, como el fenobarbital, la primidona. Antihistamínicos, que serían los antigripales, hay que evitarlos de primera generación, como la clorfenamina, por ejemplo, porque pasan a la lactancia, causan somnolencia en el bebé. Pero sí podemos tomar, por ejemplo, para un resfriado, loratadina, desloratadina, levocetiricina, sin ningún problema. Antinflamatorios, nada más hay que tener cuidado con las sales de oro, de ahí en fuera, paracetamol, ibuprofeno, ácido acetilsalcílico, para un dolor lo pueden utilizar. Cardiovasculares, como la reserpina, beta-bloqueadores, que son medicamentos para la presión o enfermedades cardíacas. Cuidado con el abetalol, oxprenolol, propranolol, metoprolol. Y algunos vasodilatadores, que son también para bajar la presión. Hay que elegir de preferencia hidralacina o metildopa. Y no está por demás una llamada a su médico. Así es. O sea, es que tengo esto, que puedo tomar, que no puedo tomar, y se acabó. Hay unos que de plano sí están contraindicados, es decir, no los pueden utilizar por ningún motivo. Aquí viene otra lista de diuréticos, de drogas sociales, por ejemplo, alcohol, cafeína y tabaco. No se deben de tomar en la lactancia. Todos ellos pasan a la leche materna. Pero, por ejemplo, también una copa de alcohol, una cerveza ocasional, no le va a pasar nada al producto. Además, ¿cuántas veces nos escuchamos de tómate una cerveza y con eso... Para que baje la leche. Sí, para que baje la leche. Entonces, digo, una cerveza no va a pasar nada. Así es. Pero tampoco vamos a incitar el hecho de que vayan diario. No. Me voy a reunir aquí con mis amigos, amigas y mis copas de alcohol, mi cafecito y mi tabaco, ¿no? Lo que se recomienda es que si la mamá ingirió más de dos copas de alcohol, se espere por lo menos tres horas para volverle a dar la toma de leche. Que ya se eliminó el alcohol y puede hacerlo con total seguridad. Pero, en conclusión, no creo que sea tan urgente tomarte tu copita de alcohol, ¿no? Sí, como recomendación médica se considera cero alcohol, cero tabaco. Y de café, no más de dos tazas al día. Dentro de cafeína incluimos, por ejemplo, refrescos de cola que tienen cafeína, tés, tés chinos, tés negros, té verde, ese también tiene cafeína. Entonces, también nada más limitarlos a dos al día. Y ahí estamos viendo los que de plano están contraindicados. Esta lista de plano están prohibidos. Esos nombres, por favor, eliminenlos de sus clósetes, de sus cabeceras en caso de que estén embarazados. Aquí de uso, tal vez, por la automedicación no hay ninguno. Pero si en algún momento se les recomienda por su médico, pues hacerles hincapié en que están dando lactancia. Lo único que sería, pues serían las drogas de abuso. Que alcohol en exceso, anfetaminas, cocaína, cualquier droga de abuso, pues está totalmente contraindicada. Y a los demás serán a valoración del médico. A veces, por ejemplo, un antineoplástico, pues va a ser tal vez necesario suspender la lactancia porque el tratamiento tiene prioridad. Muy bien. Otro tema muy importante es ¿cómo debo de acostar a mi bebé? No, hijo, yo creo que ese es el tema que les quita el sueño muchas veces a los padres. Que a cada rato nos hace ir a ver cómo está durmiendo el bebé. ¿Cuál es la técnica? ¿Cómo deben de acostar al bebé? ¿Y qué hay que vigilar durante el sueño del mismo? Todos los bebés, sin excepción, deben de dormir boca arriba, en posición supina. Esa es la posición correcta de un bebé al dormir. No sé si han puesto atención incluso en el radio. Ahorita le han estado dando mucha promoción para disminuir la muerte de cuna. Hay unas estadísticas de hace mucho tiempo, alrededor de 1992 al 96, en las cuales se demostró que el hecho de dormir boca abajo o de lado incrementaba más de un 50% la muerte súbita. ¿Qué es lo que pasa con las posiciones como tal? El estar de lado o el estar boca abajo hace que el bebé reaspire su propio aire exhalado. Eso aumenta los niveles de CO2 en la sangre y que tenga alguna complicación. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ponerlo boca arriba. Además, así evitamos el sobrecalentamiento y que el bebé tenga siempre libre la vía aérea. Por ejemplo, los papás que les da mucho miedo es que el bebé tenga reflujo y que al estar boca arriba vaya a broncoaspirar. Hay medidas protectoras que tiene el mismo bebé que es toser, al sentir que se le está yendo, digamos, la leche, la saliva o lo que sea, que lo van a proteger. Y ponerlo boca abajo no lo va a proteger de la broncoaspiración. Entonces, nada más insistir en ponerlos boca arriba, podemos tener posiciones como esta que vemos, boca abajo, siempre y cuando el bebé esté vigilado y despierto. Ya cuando la mamá está muy cansada y ya se vaya a dormir, el bebé siempre tiene que estar boca arriba. Es una práctica muy común hacer los taquitos y ponerlos de lado, pero les digo, eso lo que hace es aumentar el calentamiento porque no hay buena pérdida de calor y que reaspiren su propio CO2. ¿Qué es lo que pasa? Que al estar reaspirando, los bebés tienen cierto grado de inmadurez, sus sistemas de regulación cardiorrespiratoria no están 100% maduros en algunos niños. Entonces, eso hace que tengan cierta depresión respiratoria y venga lo tan temido que se llama muerte de cuna. Ok, antes de pasar a este tema, ¿es bueno enrollarlos así como mencionabas en taquito? Yo digo, pobres de bebés, luego no pueden ni mover sus manitas, piecitos, nada, ¿no? Están ahí bien ajustaditos. ¿Está indicado en un momento dado este tipo de manejo en los bebés? Pues tenemos incluso ya evidencia científica, que es un estudio que hizo la Academia Americana de Pediatría específicamente dedicado a enrollar a los bebés, donde se vio que el bebé que está enrollado en forma de taquito efectivamente duerme más y tiene un sueño más profundo. Nada más tiene menos despertares durante la noche. Entonces, lo que dicen las abuelitas de que enrollando al bebé duerme mejor, pues sí tiene una base científica. Pero hay que tener cuidado. Uno, que no se envuelva hasta la cabeza. A veces les hacen la cobijita una forma como de gorrito y eso hace que puedan tener obstrucción de la vía aérea. Que sea de los hombros hacia abajo y que no sea apretado. Si es muy apretado puede incrementar la frecuencia respiratoria, incluso obstruirle bien la respiración o dar malformaciones en la cadera. Si ya de por sí el bebé tiene algún antecedente de alguna malformación en la cadera, el mantenerlo en esa posición va a hacer que la cadera se zafe con mayor facilidad. Así es. Entonces, pues, mientras no sea apretado y sea con una cobija de algodón que no lo sobrecaliente, sí se puede utilizar. Muy bien. Digo, van a surgir a lo mejor muchas preguntas. Doctora Jessica, el esquema básico de vacunación, ¿no? Otro tema muy importante. Que no se nos vaya por alto el hecho de que nuestros hijos cuenten con todas las vacunas. Digo, hay vacunas que se aplican desde recién nacidos y así sucesivamente que vienen ya bien marcadas en la cartilla nacional de vacunación, ¿no? Pero este es otro tema muy importante, el hecho de que cumplan con sus vacunas como debe de ser, ¿no? Así es. Ahorita hay campañas que son más que nada de desinformación en donde culpan a las vacunas de todo. De muerte de cuna, de autismo, de muchas enfermedades. No hay una base científica real que podamos nosotros asociar a la vacunación. Obviamente, la vacunación y todos los medicamentos siempre van a implicar un riesgo. Y sí hay estadísticamente identificadas ciertas patologías asociadas a vacunación y que son en porcentajes mínimos. Y nosotros lo que hacemos, pues, es mantener una balanza, digamos, entre el beneficio y el riesgo que conlleva. Ahora, hablando específicamente de esto de muerte de cuna, no hay ninguna relación en cuanto a la vacunación múltiple y la muerte de cuna. ¿Por qué? Por ejemplo, el recién nacido, al nacimiento, son dos vacunas. La BSG, que es la que nos deja una cicatriz en el brazo, y la hepatitis B en la pierna. Se deben de poner, este, idealmente lo más temprano posible y no pasa nada si se ponen juntas. A los dos meses ya se le ponen tres inyecciones y una tomada. Que eso fue lo que salió una campaña de desprestigio, que al ser vacunación múltiple pueda ocasionar muerte de cuna. Pues ya se ha descartado que realmente haya una relación entre una y otra. Entonces, hay que seguir el esquema completo de la cartilla de vacunación y las adicionales que no se encuentran en la cartilla también son importantes. De las que no son de forma gratuita, digamos, por parte del gobierno, sería varicela, que ahorita, por cierto, hay brote de varicela. Generalmente, cuando empieza el calor, empieza el brote de varicela. Varicela, hepatitis A y meningococo. Son las que están fuera de cartilla de vacunación. Y para niños más grandecitos, papiloma, viril de papiloma humano. Pues vamos a nuestro tercer corte y regresamos para hablar del tema este de síndrome de muerte súbita infantil. ¿Vale? Vamos a un breve corte y continuamos en nuestro programa médico de cabecera. ¡Gracias!